Así es, con una convocatoria del Ministerio de Educación y de la Dirección de Nivel Medio, la semana pasada nos convocaron para la presentación de trabajos en Buenos Aires, en lo que es Tecnópolis. En esta oportunidad están viajando dos alumnos para presentar, por un lado, lo que es el trabajo de antología y grabación del CD con poesía y cuentos de los estudiantes, y por otro lado también trabajos desarrollados en otras instancias de proyectos de la Escuela de Comercio, como es el Taller de Turismo. Entonces se van conjugando estos dos elementos para presentar nuestras costumbres, tradiciones, creencias, paisajes de la Quiaca y de la Puna. ¿Cuándo es? Está previsto la presentación para el día jueves 2 y viernes 3 de agosto. El jueves 2 a partir de las 10 de la mañana se estarían armando los stands, y después es la exposición y luego un panel general con la exposición de cada uno de los participantes. ¿Quiénes son los alumnos y de qué grado, de qué curso? Viaja el alumno Raúl Quispe, de tercer año, y Vanina Gregorio, de cuarto año de la Escuela de Comercio. Y también está viajando conjuntamente el profesor José Luis Quipildor y la vicedirectora Elsa Pérez. ¿Cuánto tiempo les ha llevado para hacer este trabajo? Bueno, este trabajo en realidad es producto del año 2008, 2009, 2010, hasta el 2011, y también parte de lo que se está haciendo en el 2012. Es decir, un trabajo que se viene desarrollando ya con bastante tiempo, y bueno, hoy se ve coronado con esta posibilidad de exponerlo y presentarlo allá en Buenos Aires, en Tecnópolis. ¿Cómo hacen con el traslado, estadía? Bueno, todo se hace cargo del ministerio, el traslado desde acá hasta Buenos Aires y desde el viceversa.